Buenas tardes chicas, hoy es 22 de marzo y las saludo ya son las 4 de la tarde, voy empezando vlog super tarde, pero pues dije, no es que no sabes si hacerles vlog o no, pero decidí hacerles vlog, aquí estoy, ya llego Gonzalo a trabajar y vamos a hacer de cenar, ya tengo aquí, vamos a comer hamburguesas de pollo, Gonzalo pasó por el pan, está bien frío de que tiene que cambiar la puerta abierta porque su papá está creyendo el grill, pero hice piernas, o no son piernas, es muslos de pollo a marinar con búfalo y ahorita Gonzalo los voy a poner en el grill y ahorita nomás voy a cortar, o sea, les voy a usar una lechuga para hacer su canción, cuál, cuál, mi qué, hoy le vas a echar aceite, no le pasa nada, ahora vamos a buscar nuestra cumbia, sacatelo, sacatelo, no quieres hacerle un saquí para la leche, oh, lo ven a Camil con papá, así está fresco, ellos van a ir afuera, ellos van a hacer el grill, pero sí, como se está diciendo, voy a desmenuzar, o deshojar la lechuga para poner en las hamburguesas, obvio y luego le pongo aquí a un pan de pan de pan de brand, estado lo que ocupa porque él luego ni sabe les estoy guardando el blog anterior porque hoy lo edite se me ha acabado la pila y disculpen mis greñas o mi cara no me trago masaje no le veo no quise ponerme la verdad todos los días me pongo y dije hoy voy a descansar que descanse mi piel no sé últimamente se ha metido mucho en la cabeza de que como me han salido unas manchas me ponen de mala y no tengo la piel perfecta ahorita yo creo que a todas las mujeres nos pasa así que es mi frustración ahorita del momento pero chicas si ustedes saben de unos productos que no están muy caros díganme para cuidado de piel porque el que yo uso si me gusta pero quiero algo más este será que es la edad voy a cumplir 25 años ya y para junio todavía falta unos meses pero siento como que ya es hora de empezar a cuidar con un cuidado más intenso así que sí y saben hoy lavé el baño y tenía yo una cortina transparente pero como tuve visitado vino juanita me tira ropa a secar porque la de los tapetes y la metí a secar oh my goodness mis pelos el punto es que le puse mucho tiempo y no me acordé que pues de plástico y se me chicharró todas o se echó a perder y ahorita no tengo cartina de plástico porque me gusta ponerla de tela por fuera y de plástico por dentro así que no tengo y ahí se mira ahorita porque ahorita vamos a ir a hacer un poco de despensa y voy a pasar al dollar store a comprar el bolsillo ya quería comprar una pero ahorita mi tina no tiene nada tiene nada de cortina así que se me pasó y la calenté demasiado y se echó a perder pero bueno ya les salude mucho 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 vamos a cortar el el papel la lechuga y las cosas y ahí está lo que va a ocupar miren así quedaron los sándwiches de pollo y ahí está gonzalo si te llenas con esos gas tú te vas a comer quieres comer qué comiste ay muérdele quiero ver qué tal sabe está bien a la vez que ya está ahora en el pollo cómo le haces y te mueva para la mía también aquí no no yo no tú con papá te pegaste una vez ahora yo te pego uno dos levanta la cabeza levanta la cabeza como los hombres dale 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 levanta la cabeza como los hombres uno dos tres ven ahora tú papá así me veía como tres ok levanta la cabeza ok como los hombres uno dos uno dos uno dos uno dos aunque no se me cae dos veces jajaja te voy a dar dos uno dos mira los dos jajaja mira uno dos y jajaja uno dos y dale que uno y dos uno dos jajaja uno ¿sabe qué? te voy a pegar uno y te voy a pegar uno jajaja jajaja jajajaja jajaja 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 es carrera bien duro mira, mira, mira jajaja 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 Cami, haz tu cara de felicidad Ríete ¿Cómo la haces? ¿Cómo se ríe? That was hard Cuando yo me voy a ir a la tienda Me doy cuenta que mi pila está muerta Pues bueno, chicas Les cuento que decidí poner un poco de base Para no verme tan demacrada Y mis pelos siguen igual de rebeldes No me quise peinar hoy Pero vamos a ir a Winco Porque quiero hacer poquito de despensa Siento que en las mañanas me siento más apresurada Porque tengo que llegar a la casa Hacer de comer Y ahorita sí, Gonzalo se queda con el niño No quisieron venir Aparte de que está feo clima, no quisieron venir Camilo toca siesta Se quedó con él Y yo voy a hacer despensa Tengo que ir a tienda mexicana a comprar las cabanas rojas Y sí, un poco de despensa que me falta Pero ahorita nos vemos, yo creo chicas No sé si les voy a grabar en la tienda O como si puedo les grabo Pero no tengo mucha pila en mi cámara Así que está frío Pero tenemos que hacer las cosas Porque no quiero hacerlo mañana No quiero hacerlo en las mañanas Quiero hacerlo ahorita Para mí no me piensan llevarme a Camilo Pero simplemente no me quiero sentir apurada Así que vamos a hacer lo que tenemos que hacer Chicas, son las 7 de la noche Ya 7.41, voy a hacer las 8 casi Todavía no está muy oscuro Pero ahora estoy a la tienda Winco Fui a la tienda mexicana Y ya vine a la Winco Y acabé Y ahorita voy a ir a la tienda de dólares nada más A comprar la cortina Y a la casa Ustedes saben siempre Yo siempre he dicho que Por más rápido que uno vaya a la tienda Siempre uno se tarda Así que Sí Y me sorprendí que hoy No gasté como siempre pensé Como siempre gasto aquí en Winco Eso que compré todo lo que ocupaban Hasta que se me olvidó mi lista en el carro Así que No agarré Todo lo que O sea Yo creo que sí Todo lo que Yo siento que agarré Todo lo que necesitaba agarrar Nada más No compré aguas Porque quiero comprarlas en Costco Ay, ay Y ahorita le hablé a Gonzalo A ver si ya se ha despertado el niño de su siesta Me dijo que sí Así que Ya quiero ver a mi niño Lo extraño Mi cosita hermosa Le hablé a Gonzalo Y él hable mi Hableme el Diego Gonzalo Parece que le hablé a él Y no a ti Pero bueno Vamos al Dollar Store Vamos manejando Es lo que comes en la mañana Desayuno Te guste desayuno Tus guapos O este va acá también Este es desayuno Pero Qué rabia hay Que sabe que en tantos días Chicas Ya va a acabar mi noche aquí Ya son las 10 15 Oh ¿Qué pasó? Oh, oh Ay 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 Enseñale tu moto Miren Él compró una moto a Camil Guau Ya nos vamos a dormir Como ya son las 10 15 Gonzalo Ya está acostado hace rato Así que Nos toquieron acostarnos Pero saben Les cuento algo Empecé a hacer un caldo Según yo Un pa A caldo A caldo A caldo No, no, no Y ahorita lo puse a cocinar Pero ya lo cocine como por una hora Ya mañana lo acabo de cocinar Este Teremos A dormir Chicas Se cuidan Y nos vemos en otro vlog Bye 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 papi Bye Bye Mándales un beso Chau Chau Chau